Bueno, 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 bueno ¡Suscríbete! 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 Gracias. 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 llers». Malcomía del niño Jesús de lasائgradas. el niño Jesús Alejandro Solano González padrino del niño Jesús de las Palomitas para el periodo 2018-2019 ofrece una cordial bienvenida a todos los presentes a través de su padre el ciudadano Jesús Solano Vázquez recibimos con mucho gusto en nuestro hogar al salvador del mundo en su advocación del niño Jesús de las Palomitas todos los presentes sean bienvenidos la mamá del nuevo mayordomo la maestra Olivia González nos participa la crónica de la devoción al niño Jesús de las Palomitas en 1923 en España Fray Clemente de San José recibió de manos de Josefina la rañada una escultura del niño Dios que llevaba dos palomitas en las manos el padre Carmelita viajó a México y difundió la devoción por varios estados de la República Mexicana y dar la puerta de la Primera de la República Mexicana